Con las compras y fui a Trendy Accessorios y también fui a Walmart y vamos a sacar lo que hay aquí Lo primero que saco aquí es esta, este, pegamento de pestañas de la marca J.Lash Este me encanta, había comprado uno, lo vieron en mi video de productos terminados Y este me costó, aquí tengo el este, $38.50 Me costó súper, súper económico y muy bueno Y lo demás que saqué es esto, que lo compré en Walmart En Trendy también compré esta base de la marca PU Yo quería la de vidrio, pero tenían esto entonces, este Esta a lo mejor ya la vieron, había comprado ya la de vidrio, a lo mejor también ya lo vieron Y si ya lo vieron se los dejo arriba en la pantalla en las marcas de sugerencias Así que este me costó $159 pesos y es en el tono Ah, no sé cuál tono se llama No tiene tono Pero bueno Es este Y en Walmart me compré estos dos bases de la marca L'Oreal Sí, yo lo sé, estoy totalmente loca Pero estaban en promoción y las dos me costaron alrededor de 2 por $179 pesos y cada una cuesta $219 pesos Pero la agarré de promoción, entonces me llevé las dos Pero bueno, es en el tono Perdón, aquí los voy a poner El W6, Bengue Soleil Y pues vamos a verlas A lo mejor ya vieron mis, mi Cómo me funciona, cómo me va, si me gusta o no me gusta Ya lo sabrán en un video O ya lo supieron Fachas, yo lo sé, me van a decir Y me siempre sabes cuántas fachas en tus videos de compras Pero estoy un poco enferma En primera, este Tengo infección en los ojos Entonces no puedo estarme maquillando ahorita Por 7 días voy a dejarme de maquillar Y este, y lo segundo Pues porque estoy haciendo limpieza Estoy limpiando aquí Donde tengo mi maquillaje Y quiero cambiarle el estilo, ¿verdad? Como siempre, Irma Cambiando estilo Irma, hashtag Irma loca Este, y pues bueno Les voy a enseñar las compras que compré En el centro de la Ciudad de México Y déjenme ver Y bueno, lo primero que les voy a enseñar Va a ser esto Este compré tres productos Este, igual de La marca Javive Pasé al A Sedima Este Si Sedima, Venezuela Este, compré estos Que son los Este Dejen Prende Este 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 que es el compacto De polvo compacto de Javive Este compré tres Pero estos no fueron míos Sino fueron de la Comadre Ya saben Debo comprándole a la comadre Este Estos 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 En el En el Sedima Me costaron 33, 90 34 pesos Ya que por otros lados Me los costaban más caro Como 40 Hasta 45 pesos Entonces Encontré aquí Y me fui a comprar Tres de estos Ahí mismo En el Sedima Me compré Estos dos Sombras De la sombra Sombrom Saben que esta sombra Me gusta muchísimo Ya me la acabé Y pues ya Este Me compré los repuestos Me compré una para usarla Y el repuesto Y ya se cayó Pero Estos me gustan mucho Como sombra de transición Me gustan muchísimo También me compré Y estas me costaron Eh Aquí tengo mi nota ¿Ya? Me costaron Las sombras 17, 70 Me compré Este glitter Famosísimo Que muchas Muchos Que las que tienen Lo aman Adoran No sé ¿No? Yo lo compré Y se llama Party O fiesta O algo así Se llama Este glitter Ven Vean el glitter Lo compré Porque ya Les había dicho Bueno En un video Van a ver Que ya me acabé Dos glitter Entonces Quise Reemplazar Pero además Me compré Uno No sé Por qué Me compré Uno Pero bueno Este me costó 31,72 Centavos 31 pesos Con 71 Centavos Fue muy bien Y ahí mismo En el cine Me compré Estos Que es Este Rimen Preciso Bosch Presión Blush Que me costaron Los dos 18,78 Centavos Este Este es En negro Y este En café Oscuro Estos Me encantan Para las cejas Estos Dos Me encantan Para las cejas Tengo todavía Uno abierto Pero Quiero Tener mis Respuestos No sé Por qué Bueno Y yo sé Que me van A decir Irma Tienes Bastantes Máscaras De pestañas ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Pero quise comprar Este de Es de la baba De caracol Del agua Que saben Que salieron De moda A mí me los dieron En el corporativo Pero no me dieron Este Entonces Fui a comprarlo Para tenerlo Aquí Porque saben Que a mí me gustan Mucho las cosas De baba De caracol Porque me deja Muy bien la piel Entonces Me compré Este Que es del agua De caracol Y este Me costó Rímen 13.74 Centavos Entonces Me costó Muy muy barato Y después Ahí Siguí caminando 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 Y caminando Y me pasé A ver ahí En esa tiendita Muy famosa Que estaban Unas X personas Allí En un ¿Cómo se llama? Una lona Y pues Pasé a ver ahí Porque quería comprarme Unas Este Unas paletas De la marca De Big Crosion Pero Al verlas Pues como que Me arrepentí Porque dije Ya tengo sus colores ¿Para qué quiero más sus colores? Entonces pues Ya las cambié Y me fui por otra ¿No? Entonces me metí más adentro Y dije No vaya aquí Guacatelas ¿No? Ya me voy Entonces Este Me fui Hacia ver Con el señor Ángel Y vi Y vi muchas cosas Y dije No No me llama la atención No quiero nada de aquí Y me seguí metiendo Y llegué A la distribución De la marca Cosmetic World O Hay muy Esta tienda Ya la conocen mucho Pero la compré Ahí Donde fue Es este Más la Donde la distribuyen Algo así Por el estilo Lo que me dijo La muchacha Y este Y me compré Estas dos paletas Esta es de cara Saben que yo tenía Ganas De la marca Esta es la Cuatro Esta es la cuatro Y vean los colores Esta Aquí está Vean Aquí se ve Mi mueble Pero vean Aquí están los colores Están Dejen quitarles Esa clase Para que no les brille Pero vean Los colores Esta Súper Monita Están de colores De temporada Dejen hacerles Swatches a unas Dije Tengo que Comprarme una Necesito una En mi vida Son colores Que yo Normalmente Uso Vean Dejen hacerla aquí Vean Se sienten Súper cremositas La verdad Vean Saben Está súper Súper bien O sea Me encantó Me encantó Me encantó Y voy a ir Por otras más Entonces La adicción Al maquillaje Venían con su protector Esta es la su protector Venían Me lo venían Como bolsita Pero Tiene burbujas Entonces Le llamamos la atención Y Pues ya Esa me costó 158 59 centavos Entonces Muy buen precio Y lo que sigue Fue esta de Alicia De Ocalan Está esto Ven Aquí está El La paleta Vean los colores Dejen acercarlos Este si viene Con los colores Súper Así como que El protector Pegado Vean Está bonito Los colores Me encantó Este azul Y se siente Súper bien Wow Vean Que pigmentación Oh Cielos Vamos a ver Uno de brillatitos Este azul Que me llaman Me hablan los ojitos Vean la pigmentación Está súper hermosa A mí me encantó Y pues ya le tenía Muchas ganas Porque mi amiga Del canal Este Maquillete conmigo Se la compró Y dije Por Dios Yo la quiero Pero En el centro 124.09 Pesos Así que Muy Muy barata Y en la cajita Está muy bonita Vean Porque aquí vienen Los nombres Y ya pronto Verán Un maquillaje Con estas paletas Está muy bonito Creo que fue Nada más Ahora sí No me compré Labiales Porque Como se meten Muchos labiales Pero No sé chicos Quieren ver Las últimas compras Yo las he Y me atrever Sin maquillaje Irme sin esto Irme sin el otro Pero Quiero descansar Bien mi piel Y mis ojitos Saben que Como les dije Este Tenía una pequeña infección En los ojos Entonces Todavía estoy con eso Para Para Ahora sí que Para cuidar mis ojitos Y maquillarme Perfect Perfect Pero bueno Lo primero que les voy a Enseñar va a ser Estas tres Este Canasitas Ya las conocen Vean Son mis modelos Estas cositas Y estas las compré En Prichos Y me costaron $17.90 Saben que Si no les dejo Los precios aquí Voy a tratar Lo prometo Lo prometo Hashtag Lo prometo Este Que los voy a dejar En la cajita de información Pero es que Hay veces que Muchas cosas Y no me acuerdo Disculpen Tengo que repetir Pero igual Les voy a dejar Los precios aquí Y si no Pues ya se los dije No se preocupen Bueno También me compré En Prichos Estas dos Brochas De este Pues no sé Que marca sean Porque pues no dicen Nada más dice Salud y belleza Y son este tipo Que aquí tiene Como que Una planita Y aquí Este Este siento Que más que es Para difuminar En la parte De aquí abajo Del ojo O algo así No sé Como que hay que Darle forma ¿No? Entonces Estas me costaron 17 Este 90 En Prichos 18 pesos Y esta es plana Para Este La base de maquillaje O el corrector Ok Ok También En Si En Walmart Me compré Este Esta crema De la marca Garnier Este es nuevo Dice brillo Vitaminado Y este es para Cabello Normal Y opaco Saben que Mi cabello Está un poco Rebelde Yo lo sé Pero quiero Esta crema Nada más la compré Para Para poderme Cepillar el cabello Que saben que yo Ahorita estoy batallando Con un Shampoo Entonces Ahorita Que se acabe Mi shampoo Voy a comprar La demás Pero ya me compré La crema Entonces pues Y esta me costó 29.90 Y en Prichos Otra vez Prichos Yo lo sé Me compré Estas canastitas Yo no sé Estoy loca Por las canastas No sé Me compré Estas canastas Las estoy Checando Porque Saben que yo Y mis loqueras Y van a decir Dima ya terminaste De comprar Estas canastitas De ojitos Ya vas con estas Pero quiero comprar Estas Para poner Así como Cambiarle Cambiarle A mi A mi Esta parte De aquí De mi maquillaje Las cajitas Como que Tener una temporada Diferente O un mes Diferente Así Entonces pues Quiero lavar Estas Todas estas Y poner estas Entonces voy a Comprar estas En azul Y igual manera Me costaron 17.90 Ya saben En Prichos Prichos 17.90 Todo Y bueno Fui con Mi amiga Michelle Saben si no han visto En Snapchat En Instagram En Instagram Si no lo han sido Basada en Instagram Y me compré Fui y compré Unas cosas Vean aquí están Con Michelle Esta me costó 60 pesos Vean Pero Esta Súper Suavecita Súper Y vienen Cuatro Chiquitas Y la granada Esta Muy 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 Bonita Me gustó Muchísima Se costó 60 pesos Esta me costó Creo que 55 O 60 Pesos Es un Primer En spray Es para fijar Antes O después De mi maquillaje Entonces La puedes usar De dos formas Y pues Lo voy a probar A ver Que tal Está Entonces Pues Eso me costó Creo que 60 pesos Le voy a dar Un aproximado Chicos Porque No me acuerdo ¿Verdad? Y pues No me dio nota Entonces Este Probablemente Le vuelvo a pedir Una nota O así Entonces Estos tres Primer De la marca Cream Color Me costaron 55 Cada uno Entonces Este Es lo que ella Vendía así Y pues Los compré En su bazar Ya saben Que es su bazarcito Si no Te dejo en la cajita De información La dirección Y sus páginas Para que pases A verlo Me compré Estos Porque nada más Tenía estos Me faltó el gris Porque mi amiga De maquillaje Adri De maquillaje La mexicana Y Keisha Este Me los compraron Y dijeron Que faltaba el gris Entonces Pues sí Me falta el gris Y Este También compré Estas Pestañas Estas me costaron Creo que 25 pesos Son de la marca Cara Y están bonitas Son las 510 Están Súper 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 Bonitas Están muy chulos Pero yo sé Ya me estoy Haciendo adicta A las Pestañas No sé Por qué Pero bueno También me compré Esta mascarilla Para el cuello Está muy bonita Dice que sale muy buena Entonces la quiero probar Porque iba por otra Mascarilla Perdón Pero esta No va a ser Para regalo Esta la vamos a poner A prueba Con una Con mi comadre A ver que tal Funciona Entonces Este Pero me costó 20 pesos Y con ello Fui a comprar Esta paleta De la marca Hubas Y esta Es la segunda Cara de Hubas Porque ya tengo La primera Vean Y vean Los colores Están muy Muy bonitos Ya los Swaché Ya los Aquí Si están Aquí Este Porque fue Mi gordito El que los Estuvo viendo Y estaba haciendo El Este Entonces Vean Están muy Chulis Dejen Hacerle Un swatch Este Que está Medio Medio Miren el Color Tal vez Aquí Con el Dedo No No Hagan Buen Swach Pero Puede Trabajar Muy Bien Con Las Brochas Entonces A mi La primera Me ha Encantado Muchísimo Y esta Me costó 193 Y bueno También Fui Al Centro Y fui A la Tienda ¿Cómo se llama Esta tienda? Aquí se me va a poner Porque no me acuerdo Cómo se llama Pero hay dos monitas Ahí En una Este ¿Cómo se llama? En una lona Es ahí en calle Guatemala Plaza Número 74 O Si algo así se llama 72 74 Es la plaza Guatemala Y afuera Ahí hay Una lona Con dos monas Ahí Y me compré Esta brocha Cuesta Me costó 35 pesos Es la de pescado Y se siente Super Su besito Ya toca Y viene Con su protector Muy Muy buena ¿Verdad? ¿Está buena? Sí Está muy buena Vean Está muy buena Y es en color verde Yo quería el paquete Pero al menos este No me No supo Y ya bueno Dije bueno Y me compré Esta de la marca Dermacol Sí Yo lo sé Que van a decir Esclan Sí ¿Quién sabe qué? Pero ya encargué la otra Entonces La original Entonces quiero probarla Las dos A ver qué tal funcionan Porque a mí me habían comentado Que Que eran parecidas No simplemente Que cambiaba el empaque Pero bueno Me compré Este Que es en el número 222 Y me costó 60 pesos También me compré Ahí mismo Me compré Esta paleta De Levit Crosion Es la nueva Que están sacando Que no sé qué Que Mixit Dijo que no le gustó Porque no pimentaba una Entonces Dije bueno Me voy a comprar una Y vean los colores Cómo están Dije No me puedo morir No me quiero morir Sin tenerla Entonces Fui y me la compré Me costó 135 pesos Ahí mismo Donde les digo Porque Donde fui A comprar Las demás cosas No había Y vean Vamos a hacer El swatch A esta que es la Vean Está más o menos Está 2, 3 2, 3 Ahí les haré un video Si ya les hice el video Se los dejo arriba Y si no Pues ya lo verán después Yo lo hice Pero bueno Me costó 135 pesos Muy buenos Y bueno Me pasé A la tienda De Cosmetic Cosmetic World Ahí mismo Hacia adentro Más adelantito A dos locales Con el señor Ángel Es el segundo local Perdón Y bueno Me ofrece Primero lo que les voy a enseñar Va a ser estos De la marca Recreation Le compré Estos dos iluminadores Yo sé que Me estoy volviendo Adicta a los iluminadores También Pero los vi Y me gustó El empaque Me gustó más que nada El empaque Y esto Y vean Está muy bonito Ya les hice swatches Y aquí está el espejo Vean Está muy bonito Viene con su empaque Y vamos a hacerles El swatches Vean Vean Qué bonito No se sienten Este ¿Cómo se llama? Así Duros Nada Se sienten súper Súper ligeritos Está muy Muy bonito Ya pronto Lo verán En unos videos Haciendo Prueba Este Maquillándome Con productos nuevos Que tengo Entonces Vamos a ver Y esta cosa No se mete Ya se metió Pero está Muy muy bonita Y vamos a abrir La otra Una se llama Ángel Y la otra Se llama Escándalos Escándalos Blue Esa cosa Y bueno De igual manera Vean Este me llamó La atención Vamos a ver Se ve bonito Vean Me gustaron Una compra Una compra Que no me decepciona Vean Parece foco Mira Parece foco Bianco Y va a comerse Mira Ajá Y pues Estos los compré Y estos Cada uno Me costaron 89.90 O sea que 90 pesos Les voy a poner Los precios cerrados A lo mejor Yo se los voy a decir Como que Al tal Pero Yo les prefiero De ponérselos Aquí como que Cerrados Para que se hagan Una idea Más o menos Para que así No estén Ahí como que Ay me dijo Que siento Y tanto Así no O sea Es más fácil Que les sobra Que les falte Y bueno Me compré Este de la marca Igual De Beauty Creation Este Es un primer Este ya lo había visto Que dicen que estaba muy bueno Y shalala Shalala Este me costó 71 O sea 72 pesos Para que así Te pongas Al corriente Y vamos a probarlos A ver que tal Porque de igual manera Ya se me está acabando Los primers que tengo Y hay uno que no me gusta Para nada Entonces Eso lo voy a probar Y todo Los siguientes Son estos Este Esmaltes Yo los que Nunca compro esmaltes No sé por qué Pero bueno Estos esmaltes Se los vi A maquillaje a la mexicana Y los vi Dije Están súper padres Ay no necesito Por unos Y me compré Primero tres Y después Voy a ir a comprar Los otros tres Estos me costaron 17 Este 17 Les iba a decir 11.73 Centavos O sea 12 pesos Cada uno Y Este Pero me gustan Porque Te pintas la uña Lo que yo A lo que yo supe Y lo que también me dijo Adri Este Te pintas la uña En negro Y te pones encima De este Y te sale el color Que tú Que viene en estos Y se ve muy bonito Entonces Esos ya los verán Por snapchat O a lo mejor Ya los vieron Y son tres colores Que es el 377 Star Tux El 378 Peace Y el 379 El Ticulay Ticulay Por aquí abajo Ya saben que se les va a poner Los nombres Para que los vean Y estos me costaron Ahí Entonces Ay perdón chicos Es que Ay El calor Mata Y les voy a enseñar Esta que es Power Palette La EPF De cara Esta paleta Es Este Contorno Creo Si creo que es Contorno Déjenme enseñárselas Déjenme Ya la abrí Ya la abrí Esta es Esta es Esta es Para contornear El El Este ¿Cómo se llama? La cara Tiene bonitos colores Muy Muy a mi estilo Y pues Si usaría todo Si Me gustó muchísimo Y dije ¿Por qué no? Me la voy a llevar Y pues Así sirve Cuando maquillo A mis amigas Pues yo tengo Más colores Entonces Esta está Muy Muy bonita Está preciosa Y esta Me costó Espérame Espérame Es la Once 158.59 Centavos O sea Que 159 Y la menin Con su protector Y está Muy Genial Muy Muy Genial Entonces Muy padre Otra que es Esta de Glow La 6 De Glow Yo sé Que me van a decir Irma Tienes Muchos Iluminadores Compraste Muchos Iluminadores Pero Este me gustó Porque viene El Y El Blush Y Como un Contorno Vean Vamos a hacerle El swatchesito A este Y vamos a ver Aquí abajo Vean Oh Oh Por Dios Oh Dios Vamos a ver El otro Vamos a hacerle El swatchesito Se siente Súper Suavecito Súper O sea Se siente igual Que a los de Beauty Creation Me encantó Me encantó Estoy fascinada Y mi compra No fue en balde Igual manera 158 Esta de cara Es la 11 Igual se las voy No es la 6 Perdón Igual manera Se las voy a dejar En la cajita de información Y por aquí Se las voy a estar Escribiendo Para que Por si Tú Quieres una de estas Igual manera Y les voy a enseñar La ES4S Que me dijo el señor Que eran diferentes Esta es una paleta Y esta es diferente A la otra Que yo compré Al principio Viene con su espejo Y vean los colores Están Preciosos Me llamó mucho Por este Este color Que está aquí Y este Que está acá Vamos a hacerle Los roches Para que vean Sí Se dice que tiene Su espejo Muy bonito Y sí Tiene su espejo Y tiene dos Este Dos esponjitas Para maquillarte Entonces Muy Muy bien Ya los moví Así que Muy buenas Compras Muy buenas Ay Se me dormió A mi pie Y la última paleta Y la última compra Del día De hoy Y ya Del año Perdón Esta está La Este La ES1 Igual viene Con su espejito Y vean los colores Está Hermosísima Hermosísima Vean Precioso Los colores Muy bonitos Y me llamó la atención Que es esta Que es Un rosita Y este azulito Que están Guau Vamos a ponerlos Aquí Para que no me caben Mi mano Están bonitos Los colores Muy Muy bonitos Y todavía tengo Producto aquí En los dedos Entonces Estas compras Valieron la pena Gastarme todo mi dinero No pude Esperar A lo mejor Voy a seguir Comprando Muchos más Muchos Muchos más Y estas dos paletas Me costaron 153.93 Centavos No 98 Centavos Así que se los voy a redondear A 54 Para que sea Para que sea más Fácil Y lleven Un 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 Porcentaje Más O un peso Más Para que Este Les pueda Servir Y no Les falte Porque a veces Que Casi Casi No No Refrescan Cuando No Les damos Bien Los precios Ante penúltimas Compras Y lo Primero Que les voy a enseñar Es este perfume Que se lo compré A mi hijo Este venía En fuller La promoción De 2 Por ciento 89 Pesos Y entonces Yo le compré Los dos Y Este El otro Pues ya Se lo regalamos A su padrino Porque Siempre Les compras Bueno Le regalamos Uno Y vean Este está Súper padre Y huele Riquísimo No lo Ves Y lo Segundo Que compré Fue Esta Esta Este Ahora si que Este Set De 3 Que es Esta de pepino Que Me encanta Muchísimo Esta Pascarilla La uso Día y noche Y me pone bien Y esta loción La usaba Cuando era joven En aquellos tiempos Bueno Si va joven Verdad Y Pues la verdad Si me gustó Muchísimo Dejen pasarles Para acá Porque Como que La luz Y no me refleja Pero bueno Y la compré Esta Esta Este Set Me costó Los 3 Por 189 Esta es la loción Y esta es El desmaquillante Y esta es La mascarilla Entonces Me gustan mucho Estos productos Son una de las cosas Favoritas Que me encanta De Fuller Este es en Fuller Y me costó 123 pesos Lo siguiente Que les voy a enseñar Es esta mochilita La compré En En el centro Me gustó Me costó 65 Pero le cabe Un buen De cosas No se imaginan Cuanto le cabe Me encantó Me fascinó Entonces Esta me la gusta Para llevar Saben que yo no estoy De tantas bolsas Grandotas Pero esta me gustó Al cabo que no es Tan así como Que tan grandota Y bueno Pasé con mi amiga Saben que Los domingos Siempre paso con mi amiga La que me vende maquillaje En la cajita de información Les dejo El link De su facebook Porque también Tiene facebook Y todo Entonces Me compré Estas De la marca Bioquad Que es para el acné Saben que ahorita Estoy batallando mucho Con el acné Por eso ahorita No me he maquillado mucho Creo que todos Mis videos Del compras No salgo maquillada Por lo mismo De que estoy cuidando Mi piel Porque vean Están de granos Son mis hormonas Están totalmente A full Entonces me compré Estos dos Este es para la mañana Es para el grano O así para ponernos En el grano Y este es para la noche Entonces es un tratamiento Y lo voy a checar A ver Que tal salen Y como ella Tiene promoción Que en la compra De 200 pesos Mínima Compra de 200 O más de 200 pesos Te llevas Este Estos Estos Iluminadores De unicornio Yo me trajo Estos tres Porque ahorita Lo que les voy a enseñar Este Este es el blanco En el video En el clip anterior Les enseñe El otro Este es otro Como rosita Y este es como El doradito Pero yo como que Esto lo siento Tanto más Para ponérmelos Como Este No sé Como les puedo decir Como sombra No tanto como iluminador Que a pesar que De los iluminadores Se ven muy bien Este Este está Muy bien Y me gusta la cajita Porque es como Cronomática ¿No? Entonces Está súper súper bien Este Este No sé En realidad El costo Los swatches Se los dejo Por aquí Arribita Para que los vean Para que sea Un video Un poco más corto Medio clip Este es La mano De mi mano La tosa Y ahí viene Mi otro La tosito Y bueno Estas Estas pestañas No las compré Con ella Sino las compré Con otra chica Y estos me costaron 15 pesos Este Y me gustaron Muchísimo Déjalo Déjalo Entonces Estas son como Que más naturales Son chinas Yo lo sé Pero me gustaron Porque se ven Sencillas Para un maquillaje Súper natural Estas son las que uso Cuando ven aquí El número 4 O así Cuando se las enseño Estas son las que uso Pero me gustan Porque se ven Súper bien Entonces Me encantan También me compré Con ella Estos Estas tres Paquetes De pestañas No sé Me estoy haciendo Adicta a las pestañas Yo lo sé Lo entiendo Me compré Estas Me gustan Estas saben Que ya se las había visto A esta Este En el vasacito Michelin Y le compré Una Entonces La usé Y me encantó Y después Compré con ella Con mi amiga Y me compré Estas Otras más La verdad Valen la pena Me costaron Cuestan 25 pesos Y pues muy Muy bien Vean Están súper buenas Entonces Me gustaron Muchísimas Igual les voy a estar Dejando los precios Y estas Que me costaron 35 pesos Están Súper bien Porque Este Te deja Muy bien En las pestañas Y ya las usé Y se ven Preciosas Y aquí aparte Tienen el número Aquí adentro Que es el número 10 Entonces Este Muy bien Otro que Ya Este Otro que les voy a enseñar Es este Primer Que es Como que Similar A No sé cuál Me dijo ella Pero Este Es Este El de papaya Huele Riquísimo Huele a papaya Ella me dijo Que se siente Súper bien Y aparte Ella tenía Una muestra Que este Donde Ella nos ponía Y se sentía Muy bien Entonces Este Me costó 80 pesos Vale la pena Porque está súper bien Y es de gel Y te Te deja Muy Muy bonita la piel Yo cuando voy Así con ella A veces no voy maquillada Porque luego me pongo A probar Los productos En la cara Pero Este me gustó Muchísimo Entonces Vale la pena Tenerlo Y costó 80 pesos Págame Voy a enseñar Esta que es De la marca Prop Aquí está Su empaque Vean Este su empaque Me gusta Como que está Como cronomático No sé Es la Violet Prop Violet Viene con un Buen espejo Aquí viene Aquí está Don Titi Aquí está Don Titi Y vean Los tonos Se los voy a poner Así Están Hermosos Vean Los colores Pueden verlos Están preciosos Vienen Mate Y vienen En shimmer Vean Los colores Están muy bonitos Ya saben Que por acá Les voy a estar Dejando la imagen De los swatches Se los voy a poner En pantalla grande Para que vean La vez pasada Bueno En el clip pasado Les había enseñado Que compré La Naked 3 No La 2 Hoy compré La Naked 3 Y la Naked 5 Primero Dejen enseñarles La 5 La 5 La 3 Perdón Que es esta Me gustan Pero No sé Tienen que tener Como una mentalidad Más De ponerles Otro Vienen con un espejo Vienen con este Empaquecito Y vean Estas Que son Son 4 En mate 4 en mate Y las demás Son en shimmer Vean los colores Está muy bonito La pigmentación Es bastante buena Les voy a hacer Como les dije Les voy a ir a Mejor en pantalla grande Les ponga Este Los swatches O Les ponga Los Este O en chiquito Aquí les voy a poner Las imágenes También Aquí está La 5 Vean Vean Que es 5 Faltan la 4 Y la 1 Así que Igual manera Viene con espejo Vienen con su protector Y estas Son totalmente Diferentes Vean Están Súper Hermosísimas Entonces Este Voy a hacerles Esta no viene Con nombres Sino que Alrededor viene Como que La Naked 5 Naked 5 Y creo que Se pueden Si se pueden Quitar Creo Si creo que Se pueden Quitar No se O si Si se pueden Quitar Si se pueden Quitar Entonces Muy Muy buena Porque así Puedes Armar Tu Tu paleta En esta Pero Esta muy Preciosa Y Después Ya les voy A estar Hablando Con ellas ¿Te gusta? Si ¿Te gusta? Entonces Este ¿Te gusta? ¿Te gusta? Si esta Buenita Entonces Este Ten Guárdame Esta Esta es La que compré Y también compré Esta La de Morphe Que es Esta Esta Que es La Morphe Pero me la puse Al revés Y Estos son Los colores Están Muy Muy Bonitos Me encantaron Los colores Están Muy Muy Bonitos Son Como Que Muy Neutrales Están Como Muy Neutrales Igual Les voy A estar Dejando Los Swatches De aquí Ya saben Que si no Les pongo En chiquitos Se los pongo En grande En toda La pantalla Para que Vean Y Me compré Estas Tres Paletas De la Marca Soeva Soeva Algo así Se llaman Y Este Esta es La rosa Vienen Así Y Bueno Esta es La Ya Esta es La La Rosita Vean Están Muy chules Y Acá Está Esta Ya la Maltraté Un poquito Vean Estos son Los colores Igual manera Les voy a estar Dejando Los Swatches Por aquí Arribita O por Al frente Para que Lo vean Esta Es La Cocoa Blend Así Se viene Así Y Aquí Están Las demás Esta me Gusto Muchísimo Para esta Temporada De este lado Está Muy bonita De igual manera Les voy a estar Dejando Los Swatches Aquí Arriba Y Esta Es La Este La Sweet Glamour Que son unos colores En color pastel Que están Hermosos Me encantó Está muy bonita La verdad Está preciosa Y Este De igual manera Les voy a estar Dejando Los Swatches Para que vean Como se ven En pantalla Para que se vean Hermosos Vamos con las compras Lo primero que les voy a enseñar Es este De la marca Duo Este lo compré En Sally Me costó 57 pesos Es un pegamento Para pestañas Es el que uso Us Este Usualmente Y también compré Este De J Lash Este me costó 30 pesos En una tienda De donde vivo En plaza Me costó 30 Y pues Más o menos Me está gustando No me está gustando Mucho Y en el centro Ahora que fuimos Me compré Estos dos Esmaltes Este se lo vi A Nancy Y en su canal Y dice que es muy bueno Entonces Dije Tengo que ir por el Y probarlo Y este De Quita Hongos Este lo uso Más que nada Para los pies Porque Me tardo mucho Para quitarme El esmalte Y también Para las manos Entonces Este primero Lo pongo en mis pies Y ya después Me pongo Un este Cualquier esmalte Para que no Se me ponga Así como que Con hongos Y Y también compré Estas pencitas Que son para mi mamá Esas me costaron 10 pesos Estas me costaron Si no mal recuerdo 36 pesos El de uña pudorosa Y este Y este me costó 10 pesos Perdón mis uñas Me los acabo de pintar Y ya fue todo A ver que más Sigue con las compras Chicas perdón con mis Descostes Pero les voy a enseñar Las últimas O sea Las penúltimas compras Que es este De la marca Maybelline Me compré Estos en el Sun Estaban en promoción En dos Este Este por 193 pesos Casi 200 pesos Pero te llevas las dos Prácticamente son 100 pesos De cada una Entonces pues me fue muy bien La quise probar Porque me llamó mucho La atención Que dice calor Sudor Y humedad Entonces ya más adelante Sabremos que es esto Y perdón Si escuchan el ruido Pero es mi hijo Fíjense Hacemos un poquito Para detrás Aquí Y en esta parte De aquí Tengo esto Que es de la marca Trendy De la De la Ahora sí que Trendy La tienda Y lo que compré Fue esto Fue este Este Máscara de pestañas De la marca Pink Y lo vamos a probar A ver que tal Está Ya les diré Más adelante Una reseña Otras pestañas De la marca De J Lash Igual De la El número Es 747M Está súper Súper buena Y Este Este esmalte De color negro De Bisu Este Que me llamó Mucha la atención Que es un Este Para pegar Las pestañas Pero es uno Chiquito Déjenme abrírselo Para que lo vean Es este producto Vean Está medio chistoso Entonces voy a Para poder pegar Las pestañas Dicen que se puede Entonces pues Vamos a ver Que tal Estos Estos De la marca Tango Estas pestañas De la marca Tango Este Son El número 12 Las comparé Junto Con estas De la marca De J Lash Que se me hacen Casi Idénticas Vean Como que se ven Igualitas Iguales Y lo último Que fue Este Que este Este De J Kat Es un Este Es este Ay se me olvidó El nombre Este Para la Es un glitter Perdón Se me fue el nombre Y este Se llama Tangerina Tangerina Por aquí les voy a estar Dejando los nombres Y los precios Para que se Identifiquen Más o menos Cuanto cuesta Ahí en 3D Y pues si Es fue lo único Que lo compré Esta vez Y vamos a ver Que más hay de compras Están aquí Estas pestañas Que acabo de comprar Saben que cuestan 25 pesos Este primer Me costó 65 Está muy bueno Bueno Es lo que me dijeron Lo compré Con la chica Ya saben Con la chica De cosméticos Y lo compré En 65 Esta La agarré En promoción Que estaba En 160 Creo O algo así No sé Me acuerdo Pero vean Los colores Están Súper chules Y aquí están Unos cuantos H Me encantó Esta Esta me gustó Muchísimo Como se ve Vean Es la tercera Vean Está Súper Hermosa Me encantó Y también Y también compré Esta 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 Too Faced Está muy bonita Vean los colores Y aquí están Uno de los swatches De estas sombras Vean Son los swatches Están muy bonitos En Abón compré Estos perfumes Pero están Súper hermosos Y vean Estas estrellitas Las dos son estrellitas Este se llama Spankil Spankil Algo así se llama Y huele Delicioso Y este se llama Secret Fantasy Y huele Delicioso Estos dos Me hubiera comprado Eran tres Y pues ya no los compré Pero bueno Este es un Este es un kit Este perfume Me gusta muchísimo Para hombre Este es para hombre Estos son para mujer Y estos me encantan Huelen riquísimo Este perfume Son para Este es para el titis Y este es para Don Titis Del grande El grande Entonces es para Don Sin rostro Y para este Para mi hijo Y para Don Sin rostro Entonces Fueron las compras De esta vez Y pues vamos a ver Que más hay de compras Chicas seguimos con las compras Y lo primero que les voy a enseñar Vean Aquí tengo mis compras Déjenme enseñárselas Hasta por acá Hasta por acá Vean estas Las compras Y aquí les voy a enseñar Un poquito de todo Y déjenme acomodar acá Y bueno Lo primero que les voy a enseñar Va a ser esta canastita Ustedes ya vieron Bueno Lo he visto por aquí Pero he cambiado Mi modo De maquillaje Yo lo sé Estoy totalmente loca Pero ahora compré Estas Estas canastitas Este es el color negro Porque no había En azules Dejen enseñarles Esta ¿Dónde está? Esta Esta color Es azul Vean Aquí les he puesto Mi maquillaje A lo mejor Les voy a tomar una foto Cómo se ve Mi maquillaje Esta vez Y se los voy a poner Por la pantalla Para que lo vean Pero como saben Este fue de Prichos Y me costó Este 17.90 Y pues bueno También en Better War Compré Este Este Para las Es un organizador Para Dispensor de plástico Aquí lo tengo Lo estoy usando Para mis algodoncitos Pero lo único Que no me gusta Es que viene abierto Aquí Y la tapa No cierra Tan fuerte Como tal Pero este Me costó 90 pesos Y pues bueno Como les dije Este no me gustó Tan mucho Porque tiene abertura Entonces pues no Pero este Me costó 90 pesos Lo siguiente Que les voy a enseñar Porque aquí tengo Mis bolsas Va a ser Estas pestañas Y este pegamento De la marca El El Stil Estas Estas Me gustaron Me llamaron la atención Es la X144 Vean Estas Este Maravillas De Pestañas Yo sé Me estoy diciendo Adictas Las pestañas Y este es el Pegamento Pero este es el Pegamento En negro Y yo lo quería En transparente Entonces pues Las pestañas Me costaron 35 pesos Y estas Me costaron 30 pesos Entonces El total Fueron 65 pesos Por las dos Por estas dos Cujitas La mía Me compré Un organizador Como vieron Ya tengo 4 Es este Organizador Que está aquí Pero porque Saben que He estado Comprando pestañas A lo loco Entonces pues Aquí traigo Las pestañas Y bueno Lo demás Lo demás Que les voy a enseñar Lo que sale Aquí Es este Depilador Este Para cuerpo Es crema Depiladora Para piel Sensible Y piernas Brazos Y axilas Con aceite De almendras De durazno Este me costó 79 pesos En walmart Por si tú Quieres comprarlo Está muy bueno A mi me gustó Muchísimo Este lo uso Para quitarme El bigote Y creo que el bigote Y no me acuerdo Qué más Entonces Pues sí Si me gusta muchísimo Y estuvo Súper económico Lo siguiente Que les voy a enseñar Es este Corta uñas Compré dos Este fue en prichos Me costaron 17.90 Este es de Hombre Araña Y el siguiente Que compré Fue de De Cars Este Y me costaron Los dos Por 17.90 Y cortan muy bien Tienen buenos Nada más que Este va a ser Para Titis Junior Y el otro Era para el titis Mayor Pero ya lo sé Ya lo usé Porque Esto sí Me aburten Usarlos Como tal Este Este Lo que sigue Es este Labial Que se llama Sasami Sasini Este labial Vean este labial Este labial Me lo regaló La chica De clones Este Económico Sofía 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 Algo así Se llama Entonces Vean Este Este me lo regaló Porque le dije Que quería un labial Para mi sobrina Entonces Este labial Me gusta Para mi sobrina Entonces Este se lo di A mi sobrina Bueno Bueno O se lo voy a dar A mi sobrina Pero ustedes Cuando vean Este video Ya se lo vi Entonces Este Lo que les voy a enseñar Es esta paleta De la Marca De Pro Creo que es Pro Si no me equivoco O no sé Si estoy mal Me corrigen En los comentarios Pero es esta paleta De la Este Violet Bot Por Nicole Concilio Algo así Se llama Y vean Los colores A mi me gustó Muchísimo Viene con su protector Todas las sombras Están padrísimas Vean Están muy bonitas Lo que me llamó La atención Fue este azul Que está aquí Colores que A lo mejor Tengo Pero No tanto Pero pues Si está bonito A lo mejor Ustedes Ya lo vieron En un tutorial O si no lo han visto Lo verán muy pronto Pero Pues si Aquí tengo Muchas sombras Yo sé Que estoy haciendo Súper adicta A las sombras También con ella Compré Esta Este Estas pestañas Saben que Estas pestañas Me han estado Gustando muchísimo Me gustan Y compré Estas que son Más picuditas Y me costaron 25 pesos La paleta Esta Me costó 166 Pero por algo Les voy a poner Aquí los precios Pues los prometo Ponerle los precios Y Estos me costaron Todos los Aquí se las voy a enseñar Aquí abajo Para que vean Cuanto cuesta Y también Compré Otras Vean Otras Pestañas Igual 25 pesos Este Que más Compré Ah En En Walmart Compré Estas Saben que A mi me están Gustando mucho Estas mascarillas Me encantan Las mascarillas Saben que Las mascarillas Son muy Plegadas Porque Tengo mucho grano Este En mi En mi rostro Pero es por Cambio de hormonas La verdad No se Por que Pasa Pero bueno Este Este es de la marca Freman Y este Es de este Pepino Pepino Y sal Rosa De arcilla Y vean Me costó 23 pesos Muy Muy buena También me compré Con clones Acá Este Con Sofía Con esta La chica se llama Caro Pero Acá en la cajita De informaciones Les voy a poner Los nombres El nombre De su De su página Para que pasen A verlo Y vean Esta me compré De Hubas De Hubas Y es esta Que aquí tiene Su protector Dejen quitarle Su protector Y este Es los colores Vean Los colores Están muy bonitos Lo que me llamó La atención Fue el azul Y estos dos colores Están muy potentes Pero vean Se ven muy Muy bonitos Los colores Me encantó Y pues si Está muy hermosa Ya les dije Si no han visto Los videos O a lo mejor Ya los saqué Para maquillaje O por algo así Se los dejo arriba Y si no Pues ya lo verán Muy pronto También me compré Esta que Es de Este De barro Con carbón Y azúcar Morena Pero esta vez Le compré La blanca Para ver Que tal Está Igual manera Me costó 23 pesos En walmart Para que Pase En la walmart Hacerla Me compré Este Este Highlight Iluminador De la marca Boss Este Globy Y dije Me encantó El color Es un rosita Aunque yo no parezco Tanto Foco Pero Una canción Parece Foco Bastante Pero Está muy bonito Vienen con su espejo Y viene este color Que está Hermoso Me estoy haciendo También adicta Al iluminador Se siente Súper suavecito El color Está muy bonito Vean Se ve bonito A lo mejor Voy a comprar Los otros tres Que tiene Entonces Pues sí Está muy bonito El color Está padrísimo Este me costó 55 55 55 50 pesos Perdón Con clones Igual manera Estas Pestañas De 3D De la marca Natural Zor Estas Son las 10 Y vean Como se ven Se ven Súper bonitas Estas Estas me costaron 35 pesos Si quieres Lo más rápido Que pueda Y también Compré Estas Sombras De la marca Sanille Espérenme 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 Y me compré Estos Cuatro Estas Sombras De Como les dije De la marca Sanille Es en cremita Este es El 8 El 4 El 7 Y el 1 Les voy a hacer El swatch Para que vean Como se ve Se ven Muy bonitos A lo mejor Ustedes Ya lo vieron En el Este es El número 1 Los colores Se ven Muy Muy bonitos Les voy a quitar Esto Para que se vea Perfectamente Vean los colores Este es El número 1 Estos Me costaron Alrededor De 40 Pesos Este es El 8 Cuando los vi Dije Wow Me encantaron Y aparte Porque huelen A vino O sea Huelen Vinísimo Están Super Padres Los colores Este es El 4 Dejen Hacerle El swatch Vean El 4 Tienen Una Pigmentación Increíble Huelen A vino A pesar De que estoy Un poquito Enferma Un poquito Enferma Enfermísima Este Y este Es el 7 Son colores Que a mi Me gustaron Muchísimo Porque Se ven Padres A pesar De que se ven Como que Iguales Pero no No son Iguales Se ven Diferentes Y pues Si Y como les Dije Estos Me costaron 40 Pesos Lo siguiente Que se los voy a enseñar Son Estos Dos Esmaltes De la Marca Equat Este Es Este Noche Zod Noche Zodiaco Vean Es un Verde Como verde Militar Muy clarito Y este Es azul Indígena Se ve Moradito Pero se ve Muy bonito Los colores Estos Alrededor Me costaron 7 pesos En Walmart Saben que A veces Walmart Avienta Ofertas Y a veces No Entonces Pues Walmart Está Loco Y lo siguiente Que les voy a enseñar Esta es la paleta De Morphe La están sacando O la sacaron En este En nombre En Instagram En su página Entonces Este Aquí viene Con los nombres De sus colores Pero lo voy a poner Aquí Lo voy a pegar Para así Guiármelo Con los colores De aquí abajo Pero vean Esta paleta Está hermosa Pero vean Está Súper Súper Hermosa Tiene colores Bastante Bastante Bonitos Me llamó la atención De estos dos colores Parecidos A los que yo tengo En City Color Pero pues puedo Puedo trabajar Muy bien Con esta paleta A lo mejor Ustedes ya vieron Un maquillaje Con esta paleta Y si lo vieron Así Se los pongo Aquí arribita En sugerencias Para que Pesten A verla Esta paleta Está súper Súper Hermosísima Y esta Aquí les voy a poner Los precios Chicas La verdad Los precios Se los voy a poner Para que Así se guíen Y todo por el estilo Y lo que Lo siguiente Que compré Fue esto Que es de la marca F Esta es una Este colección No sé De brochas Que Lo venden En Zambor A mi me costó Alrededor de 690 pesos Pero como Yo Si hay Zambor Pero Mi hermano Trabaja en Zambor Entonces Este Yo le estoy dando El precio Que venía Aquí Porque le dije Que me lo quitara Porque se lo llevó A mi mami Entonces Este Entonces Para que no se diera Cuanto fue Porque siempre se pone De loquis Pero Este Pero Estas son las brochas Entonces les digo Que él Este Trabaja en Zambor Y pues ya Me dijo Que Hicimos las cuentas Y todo Por el estilo Entonces Pues ya Este Pues ya Pues ya Le dije Cómprame estas Y ya me las compro Entonces Pues aquí Estas son las brochas Se sienten Súper suavecitas Dejen sacarlas Este es para el brush Se sienten Súper suavecitas Y Estas son las demás Que huelen A No sé cómo Pero bueno Esta me gustó Está súper Sobecito Está muy bonito Para el corrector O para el polvo Se ve muy Muy bien Para el corrector Yo Para el polvo Vean este Para la base Y ya las verán Ahí en mis videos Este es para Maquillaje A ver Contour Blush Es my simple Pero bueno Pero bueno Esta es de la marca El Y como les dije Me costaron 690 pesos En Zambor Y también Lo que les voy a enseñar Es acá Unas brochas Que compré En internet Ustedes a lo mejor Ya las vieron Que se las vi Por internet Pero no tengo Las fotos Pero bueno Firma Todalukis Lo primero que les voy a enseñar Pedirme Dejen sacarlas Y lo primero Que les voy a enseñar Son estas 10 brochas De unicornio Las compré En Mercado Libre Me costaron 180 pesos Pero Tenía la promoción De si compraba Como 550 pesos El envío Era gratis A pesar de que El envío Ahí decía Que es gratis Entonces Me costaron 180 pesos Están Súper suavecitas Yo había pedido Un color diferente Pero El contacto Que me pusieron Ahí con En Mercado Libre Me dijo Que no tenían Que nada más Tenían las amarillas Entonces Pues yo les dije Que sí Me las enviaran Pero Se sienten Súper suavecitas Esta está muy chistosa Vean Está muy 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 Más 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 Creo que Esta brocha No la tengo Así O sí Creo que No Pero Pues sí Está súper bien Entonces Ya tengo otra vez Brochas de unicornio Otras amarillas Pero Están súper buenas Entonces Las siguientes Brochas son Estas Que son tipo Kabuki Tienen 5 y 5 5 de rostro Y 5 de Este De De ojos Perdón Y pues Este Que les puedo decir Al principio No me gustaba El olor Porque Olía como que A químico O algo así Pero Ya ahorita Las voy a lavar Y se les va a quitar El producto Están Súper suavecitas Vean Están muy bonitas Yo había pedido Todas las Negras O las Plateadas Por algo así O las Blancas Con dorado Pero no tenían Entonces Puse Estas Rositas Que Yo lo sé Estoy loca Esta Está súper Suavecita Y vean Cómo está En la angular Está muy bonito Estos son De ojos No tiene Ninguna marca De qué marca Sean Pero La verdad Para El costo Y para Que me llegó Súper Súper Rapidísimo Este Me encantó Yo creo que Volvería a comprar Ahí porque Yo lo pedí En martes Pagué El miércoles Porque no me habían Mandado Mi Mi número Para pagar Y de ahí Me llegó El viernes Viernes 22 De De diciembre Vean Están súper Súper Sovecitas Y me encantaron O sea Estoy fascinada Estoy totalmente Fascinada Y las últimas Que encargué Fueron Estas Igual De 10 Piezas 10 2 4 6 8 10 De 12 Piezas De Para ojos Estos son Para los ojos Yo pensé Que estaban Más grandes Porque se veían Más grandes En la foto Pero no Pero la verdad Los colores Me gustaron Es cobre Con negro Y blanco Y cafecito Entonces Si estaba Un poquito Revuelto Pero no importa Pero la verdad Si está Muy bien También me costaron Igual 180 pesos Todas las paletas Y también me compré Esta que es Para la base Que es este Que yo se la había visto A Greta Y pues vean Me gustó Y dije Bueno Pues si Y voy a trabajar Ya la trabajé Un poquito La limpie Con el limpiador De brochas Que me dieron De que Javive Del corporativo Y vean Ya se me está pegando Una pestaña Oh por Dios Pero bueno Voy a acabar rápido Voy a ponerme Ah no es cierto No importa Ustedes vean Como se me quitan Las pestañas Oh por Dios Pinchame El pegamento Hijo de todo Pero bueno Esta me la pego No se preocupen Ustedes no se fijen En mi ojo Entonces este Les digo La usé Y si me gustó Mucho la limpia Con el Con el La limpia brochas Del corporativo Maravilla Para desinfectarla Más que nada Pero todos modos Aún así Las las lavo A mi me gusta Lavarlas Para que se le quise Todo el polverío Y todo eso O todo lo que Piden Entonces pues si Si me gustaron Muchísimas Y pues ya fueron Mis compras Del día de hoy Ya no hay más compras Pero bueno Vamos a ver que me Espero que les haya gustado Este video De compras Escuentro de tres partes Yo lo sé Este es el fan No presumirles Como saben Como tal Espero que les guste Y si fue así Regalenme una manita arriba Que fue Este video hermoso Y nos vemos En el próximo video Me acuerdo que hay videos Todos los días Creo O no sé Cómo voy a estar Y como yo todavía No lo sé No sé Disculpen Pero bueno Les mando Un beso enorme Y nos vemos En la próxima Y no te olvides De escribirte Y darle a la campanita Bye bye